Estoy en Vitoria, en pleno Paseo de la Florida, y os voy a mostrar este impresionante grupo escultórico realizado por el escultor Mariano Ben Lure y dedicado al ilustre vitoriano Don Eduardo Dato Eiradier, que fue diputado por Vitoria en las Cortes en Madrid. Si nos acercamos, aquí vemos el medallón, aquí vemos a Don Eduardo Dato Eiradier, incluso podemos ver la firma del escultor Mariano Ben Lure, una saga de artistas, escultores, pintores, los Ben Lure. Y aquí podemos ver las tres esculturas. Esta obra de arte está hecha en el año 1920 y podemos ver la influencia del Art Deco en esta figura central. A los dos lados, apoyándose en la figura central que representa la justicia. Espero que hayáis disfrutado de esta maravilla de obra de arte y hasta otra ocasión. Adiós.